¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu cuerpo ya está que quema Siéntelo Que ya se perdió el ambiente Muévelo Ahora que está caliente Siéntelo Muévelo Ya no te hace falta nada porque tú, tú, tú tienes taca-ta Dame fuego con tus caderas, taca-ta Tu cuerpo ya está que quema Siente el tambor que va a replicar Tu baila con el kumaco, suena bien taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Dame fuego con tus caderas Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Tu cuerpo ya está que quema Aquí entro yo Súbemele más al kumaco Repica más fuerte la baila Con cuero trancado y más fisolante Mi gente ahora sí que se baila Taca-ta, taca-ta Empezó la batalla Vamos a ver cómo guaya Si tu novio no quiere que estres en la rueda Entonces déjalo que se vaya Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Dame fuego con tus caderas Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Tu cuerpo ya está que quema Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Dame fuego con tus caderas Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta Tu cuerpo ya está que quema Taca-ta Taca-ta, taca-ta La rumba en las vena Y no va a parar Hasta que amanezca Gracias por ver el video.